¿Listo? ¿Listo? ¿Ahí están? ¿Listo? Me sorprendí cuando te hallé con un dolor sin palabras La voz mareada de copa se me añudó en la garganta Quise gritar, pero pa' qué, si al fin estoy igual Sueño que gastamos conversando cuando nos hablábamos de amor Horas que ya están en el olvido, sensación de haber perdido la esperanza del adiós Rabia de sabernos tan cambiados, miedo de gritar esa verdad Somos dos fracasos que se amaron y partieron y olvidaron Y hoy se miran asombrados de morder la realidad Vuelve otra vez a tu rincón Que yo me voy con los años Ya llueve plata en mis sienes y hay un dolor en tus manos Pa' qué llorar todo el ayer si ya no puede ser Sueños que gastamos conversando cuando nos hablábamos de amor Yo somos dos fracasos que se amaron y partieron y olvidaron Y hoy se miran asombrados de morder la realidad List